Querido estilócrata, verse bien es sinónimo de bienestar y sin duda nuestra prioridad siempre será la cara. Por lo que vernos al espejo y notarnos cachetones no es del agrado de nadie y menos de uno mismo. Generalmente, cuando se busca bajar de peso, las personas se preocupan por obtener una figura delgada. Sin embargo, se olvidan de la grasa facial que provoca esos curiosos cachetes. Si has intentado algunos métodos, pero no sabes cómo adelgazar la cara, sigue leyendo y aplica estas sugerencias. Primero, consume menos calorías. Los casos de acumulación de grasa en las mejillas se debe generalmente al consumo excesivo de postres, de bebidas azucaradas y de alimentos fritos o con mucho aceite. Por eso, mejor reduce el consumo de estos y comienza a alimentarte con verduras, frutas y proteínas. Segundo, bebe mucha agua. Mantente hidratado. Eso beneficia la liberación de toxinas y de grasas. Y eso permite que mantengas una figura suelta que ayudará a disminuir el tamaño de las mejillas. Tercero, procúrate una dieta alta en fibra. Cuando se sigue una dieta, es fundamental consumir fibras, ya que estas aceleran el metabolismo y te permiten deshacerte de las grasas que no necesitas en tu cuerpo, ya que solo te hará subir de peso. Y cuarto, haz ejercicio. Practicar actividades físicas por lo menos 30 minutos al día te ayudará a que quemes calorías y, por lo mismo, a que bajes de peso. Esto incluye la reducción de grasas en tu cara que se verá afavorecida con las mejillas más delgadas. Quinto, practica ejercicios faciales que existen. Aunque no son muy comunes, estos movimientos permiten disminuir la flacidez de tu rostro. El resultado será una forma estilizada y tonificada de tu cara. Algunos ejercicios faciales que puedes practicar son inflar las mejillas y sostenerlas en ese estado por unos 10 segundos. También puedes sonreír de forma exagerada una y otra vez para estirar la piel. Puedes también usar mascarillas. Este procedimiento complementa a los ejercicios faciales. Ahí puedes usar yogurt con avena y miel y con la mezcla resultante, haz masajes circulares en tu piel para que te permitan prevenir la flacidez. Séptimo, consume menos alcohol. Tomar bebidas alcohólicas ocasiona inflamación en la cara debido al contenido de calorías y retención importante de líquidos. La recomendación es no abusar de su consumo. Pues bien, luego de leer estas recomendaciones, ya no tienes que preguntarte cómo adelgazar la cara. Solo sea constante en la generación de avisos saludables y verás los resultados que quieres obtener. Estilócrata, déjanos tu comentario y no olvides compartir el video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!